Muy nerviosos, por cierto, pero ahora vamos a hablar de un tema que realmente nos gusta, una carrera solidaria y una carrera realmente muy especial. Se viene una nueva edición de la carrera de Nahuel y vamos a estar hablando con María de los Ángeles Suárez, mamá de Nahuel y presidenta de la ONG. María de los Ángeles, buenas tardes Vicky, André, Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, gracias nuevamente por acompañarnos otro año también a promocionar la carrera. Acá, como dijeron ustedes también, un poco nerviosa por todo. Por todo, y se viene una nueva edición, contarle a la gente cómo surge esta carrera y la importancia de seguir recordándolo a Nahuel. Bueno, como vos decís ahí, la importancia es, nace este evento deportivo, nace a través de la partida de mi único hijo después de haber transitado con una leucemia limpoblástica aguda. Nosotros seguimos siempre acompañando al hospital donde Nahuel se atendió, que es en el hospital Casacuna. Seguimos trabajando después de un año de haber partido él, seguimos intacto con el contacto con el hospital, con el servicio de oncopediatría. Y después, bueno, seguimos dando pasitos y acompañando a distintos hospitales, ¿no? Promocionando la donación de sangre al registro de médula ósea. Bueno, cuando Nahuel transitó por ahí la leucemia, recién estaban también sabiendo un poquito más de las campañas externas fuera del hospital, ¿no? Porque, bueno, las campañas empezaron en el 2006 y Nahuel empezó el tratamiento también en el 2006. Claro. ¿Y cuáles son esos hospitales, María Ángeles? Te escucho muy bajito. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho un poquito. Vos hablabas de diferentes hospitales que están, obviamente, en comunicación, y están ayudando y colaborando para que justamente se done sangre y el tema de la médula ósea. ¿Cuáles son esos hospitales? Nosotros hacemos campañas con el hospital Garrahan, con el hospital Posada. Ahora, hace más de dos años, estamos haciendo con el hospital Güemes, que también es un centro de recepción de células madres. El año pasado, para esta fecha, más o menos, creo, si no me equivoco, va a ser un año. Y el hospital de Morón, que hace, creo, también hace tres semanas, que también hace recepción. Y, bueno, informar que acá en la zona oeste también el Hospital Héroes de Malvinas hace recepción. Pero lo que hacemos es, a través del deporte, hacer la campaña para promocionar y difundir. Claro. Esta es la décima tercera edición que la realidad es esa. Nosotros trabajamos durante todo el año y con la carrera de Nahuel cerramos el ciclo de todo lo que se arranca el 15 de febrero, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Es importante que es esto que están haciendo, porque me haces pensar, digo, uno a veces habla de las instituciones de salud y piensa en los médicos, en las enfermeras y los enfermeros, en el personal administrativo. Pero las familias de quienes fueron pacientes o personas que fueron pacientes, también tenemos que ser parte. Es entre todos que podemos mejorar el sistema de salud, promover, en este caso, la donación. ¿Qué es lo que a vos te hizo decir, yo quiero ir por esto? Son muchas ediciones. Me imagino que es mucho trabajo organizarlo. ¿Por qué lo haces? Bueno, nosotros siempre en casa, mi mamá fue donante. Siempre estuvimos relacionados con... Mi mamá trabajó en salud. Como vos decías recién ahí, la importancia de la familia entera de estar promocionando. Porque, bueno, nosotros cuando transitamos la leucemia de Nahuel necesitábamos muchísimos dadores. Claro. Con glóbulos rojos, plaquetas. Y bueno, y de una familia numerosa, ninguno pudo donar. Así que siempre estuvimos ahí con... La idea es esa, informar que por ahí uno no puede donar. Por ciertas circunstancias, ciertos momentos de que por ahí está transitando una persona. Pero la importancia de promover y compartir las campañas, porque también hay un montón de gente que está trabajando, que es la gente de PAMI, la gente de tercera edad que hacen campañas hermosas, muy lindas. Y a veces uno siente que no puede hacer mucho, pero sí, promocionarlo y acompañarlo estamos ayudando. Que es lo que siempre decimos por ahí al paciente. Totalmente porque uno, María de los Ángeles, a veces espera último momento, o tener un problema, un familiar para donar sangre. Yo soy dador voluntario de sangre, colaboro con Dale Vida y siempre están... Bueno, el problema que hubo en la pandemia, que se dejó de donar sangre. Pero siempre hace falta la sangre, siempre lo decimos, la sangre no se fabrica. La sangre es un acto de amor que sale de nuestras venas y por eso es tan importante. ¿De dónde la gente puede contactarse con tu ONG, contactarse con ustedes? Bueno, lo que vos decís es así, es tal cual. Yo también tuve la oportunidad de compartir un momento con ustedes ahí, con Silvia. Con Silvia, exactamente. Y la verdad que te felicito. Y bueno, estamos en la red todos trabajando para promocionar la donación de sangre. Y bueno, la idea es que la gente se pueda acercar a la página del Facebook de la carrera de Nahuel. Correr por una buena causa, sino la carrera de Nahuel en Instagram 1. Y bueno, y después siempre está el teléfono ahí disponible para que la gente se pueda acercar. Y lo lindo de este año es lo que hablábamos hace poquito. La cantidad de pacientes que están participando en tratamiento y fuera de tratamiento. Porque lo que también hacemos es promover el deporte, ¿no? Totalmente, que es algo tan importante. Y nada, recuerdo que Dale Vida también hacía su carrera solidaria, promoviendo la donación de sangre. Carrera que hemos transmitido acá y que hemos estado con Buenos Aires en carrera, acá en el Canal de la Ciudad. Y siempre eso alienta a que mucha gente se comprometa con estas causas. Recordemos, María de Los Ángeles, esta carrera es este domingo. ¿Dónde la gente se puede inscribir? Este domingo es en el Borquigrana y el sábado de 9 de la mañana a 19 horas se puede acercar al Poli Deportivo. Nosotros vamos a estar haciendo la inscripción y el domingo va a haber una hora de inscripción. Porque la idea es que con el clima, como está bastante pesadito, bueno, vamos a inscribir para alargar horario. Perdón que te interrumpa, María de Los Ángeles. Escuché un grito ahí en tu casa. El partido. ¿Qué pasó? ¿Quedó afuera Brasil? No sé, no sé qué pasó, pero escuché. Me parece que sí. No, no, ningún perdón, esto es en vivo, estamos hablando de cosas que están pasando. Nos atraviesa el Mundial a todos y en este momento estoy en condiciones de decir que Brasil quedó afuera del Mundial. Ah, mirá. En este momento acaba de ocurrir. Igual, por favor, perdón que te interrumpí con esto, estamos hablando de algo, y bueno, nada, el fútbol, ¿viste cómo es esto? Vos dijiste también, ¿estabas nerviosa? Todos estamos nerviosos. ¿A tanto le daban por sentado que era el campeón del mundo? Viste vos, viste vos. Bueno, volvamos a esto porque esto pasa el domingo 11. Exacto. Esto es, vos dijiste, Polideportivo Gorky Grana, esto es Fray Justo, Santa María de Adoro, 3530, en Castelar Sur. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Mañana todo el día. Mañana todo el día. Mañana todo el día. Bien, yo acá tengo un teléfono, no sé si lo tenemos para ponerlo en el graf, que es un WhatsApp, supongo que es el WhatsApp de la ONG, 11-3282-5861, y un mail, lacarreradenahuel.com. Ahí estamos viendo imágenes. Tenés a Nahuel en tu pecho, ¿no? Sí, siempre, siempre. Siempre. Y lo lindo es que de transformar todo este dolor. Eso te iba a decir. Es de ver. Claro. Por ahí a los, nosotros hacemos dos eventos en el año, es un cross que es para chicos, que es para informar desde temprana edad, y ver a los nenes que por ahí eran chiquititos corriendo y hoy en día son donantes. Claro. Y ellos están trabajando en las campañas. Qué maravilloso. Y nos vuelve siempre. Y María de los Ángeles, realmente es un acto de una valentía tremenda lo que has hecho vos y toda tu familia. Es honrar la vida de Nahuel. Exactamente. Es transformarla, es seguir ayudando, es mostrarnos al resto de la sociedad también que se puede, que faltan cosas y que de forma solidaria también se pueden conseguir. La verdad que, nada, nosotros te abrazamos desde acá, le decíamos lo mejor a la carrera de Nahuel, que mucha gente se pueda acercar este domingo ahí al polideportivo. Que donen, que donen. Que donen, por favor, no dejen de donar. Y nada, lo que quieras decir, ahí la cámara está para vos. No, que es lo que decían ustedes recién, que la gente se acerque, que donen y que la sangre nos esté esperando a nosotros y no nosotros cuando estemos ingresando al hospital. Nada. Esperar. Nada. Que se acerquen y, como vos dijiste, la verdad que es un equipo. Es un equipo grande, la salud y, bueno, y valorar todo lo que tenemos. Porque es eso. Nada. Y esperar algún día que esta palabra que significa cáncer algún día sea solamente lo que decimos, el signo del zodíaco y nada más. Totalmente. Muchísimas gracias, María. Un placer. Un abrazo enorme para vos. Un abrazo enorme te mandamos. Lo mejor para este domingo. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Qué importante porque uno cuando piensa en donar piensa que está haciendo algo por otro. Pero esto no, es una rueda que es que el sistema de salud funcione bien. Y lo necesita. Cuando nosotros que dice, como dijo, para que no tengamos que esperar cuando nosotros ingresamos al hospital. Exactamente. Y en eso cambió mucho los sistemas de donación, tanto Dale Vida como Toda, porque no hay una competencia ante las diferentes ONG. Sino que cada una trata y realmente van a los lugares donde se necesitan. Antes había que ir al hospital. Ahora han sacado el hospital afuera. Exacto. Hace poquito yo estuve donando en River. Y se hizo en Boca también, y se hizo en Raze. Por nombrar clubes. Sí, sí, sí. Pero en empresas, en empresas grandes. O sea, mirá la necesidad que hay de que la gente dona. Que, digamos, también estas organizaciones acercan, porque acercarse a un lugar para realizar extracción de sangre moviliza a muchísima gente. Después tienen que llevar a los enfermeros, las enfermeras, los médicos, te hacen una consulta. Digamos, realmente tiene que estar todo preparado para que eso ocurra y se hace. O sea, mucha gente pone muchísimo. Y realmente es la única forma de sacarlo adelante, porque la gente no dona sangre hasta que no pase un accidente en la familia. Bueno, uno de los precursores también, digamos, como figura pública, ¿no? Es Facundo Arana también. Sí, claro. Él ya hace muchos años, ¿no? Está con...